Hola, yo soy Majo Hola, yo soy Majo Hola, yo soy Majo Hola, yo soy Majo Estoy muy emocionada por el video de hoy Ya que hoy es un reto, es un vlog Las dos cosas al mismo tiempo Lo que vamos a hacer es que En menos de 24 horas tengo que convertirme En una Instabuddy O una chica Instagram Probablemente muchos de ustedes han visto este tipo Hay chicas en Instagram que tienen Una ropa increíble, que se peinan Que el zapato, que la bota Y creo que sería muy divertido tratar de convertirme en una No porque quiera ser una, simplemente pues No sé, quiero divertirme y Compartírselos y espero pues Les guste y El primer paso de esta transformación Obviamente es conseguir Un buen outfit ya que pues No es que no me guste, simplemente no es Muy triunfador, así que El siguiente paso es Ponernos uñas Estoy muy nerviosa porque de verdad Es la primera vez que me pongo uñas Falsas, uñas de acrílico No sé cómo se llamen Y no sé, de verdad Siento que no soy una persona de uñas Por eso nunca me he puesto Y me da muchísimo miedo De que hacerme adicta a algo que En lo que tenga que gastar De que cada vez saben Pero no lo sé Veamos si me gustan A ver qué sale A ver qué sale Y bueno, después de que Pero son unas uñas bonitas Este fue el resultado Tienen como unas llamitas Y creo que no me voy a volver a poner uñas en toda mi vida Porque no fue una muy buena experiencia Pero No voy a llorar Voy a decir unos pros y contras de las uñas Y Primer pros Son bonitas Segundo pro ¿Puedes usar esto? Tercer pro ¿Son bonitas? Un contra son caras Otro contra No lo sé Pero bueno, sigamos El siguiente paso de este reto Es creo que el más difícil para mí Porque es maquillarnos como una de ellas Y la verdad Yo no soy una profesional en eso del maquillaje Tengo como tres cosas Literal lo único que yo hago en el día Es ponerme rímel, blush Y me pongo La cosita de los labios Y pues voy a intentar que me quede un maquillaje Y no sé, de verdad Voy a ver qué puedo hacer Porque esto es muy difícil Pero bueno, empecemos con el maquillaje El primer paso me imagino que es ponerme crema en la Cara Así que me voy a poner crema Pura sin la cara Que literal es lo único que me pongo Yo no suelo ponerme base Quiero decir que esto no es un tutorial de maquillaje Porque obviamente yo no me sé maquillar Así que simplemente pues Quiero que vean Mi experimento según yo Así que pues ya me puse crema Lo que sigue es Soy un esto base Pero tengo una base que creo que ni siquiera es de mi color Así que no sé cómo va a ser Pero bueno Ni siquiera sé si es válido combinar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Está súper oscura No sé, la verdad O creo que no se ve tan mal La verdad que estoy muy segura de lo que estoy haciendo Ah, por cierto Tampoco tengo esponja Así que lo voy a hacer con los dedos Ni siquiera veo la diferencia ¿Ven la diferencia? Creo que no ¿Qué es eso? El siguiente paso se supone que es el corrector Así que Ahora no sé qué se supone que tengo que hacer Creo que tengo que hacer los tejos La verdad las cegas es Un gran problema ¿Saben qué? Por mí las voy a dejarlos parir Porque de verdad soy muy mala con las cejas Así que lo que sigue sería Los ojos Creo Y pues bueno Este es el resultado final Creo que no me salió Creo que no me salió Tan mal No sé qué hacer No sé, la verdad Esto ha sido una aventura muy extraña Lo que sigue en realidad Es ya alistarme Para que vean todo El look completo Pero quiero enseñarles un poco De qué es lo que conseguí Así que les voy a hacer Un pequeño haul Muy rápido Muy, pero muy rápido Muy bien Una de las cosas que conseguí fue Estas arracadas La verdad yo no las conseguí Las consiguió Mariana Pero me costaban de qué 15 pesos Estos tres pares WTF La siguiente cosa que conseguí Fueron estos broches Creo que son lindos Probablemente combinen Porque son plateados No sé, la verdad Ya veré si se ven bien La siguiente cosa que conseguí Es una de mis cosas favoritas Yo creo que es mi cosa favorita La verdad De todo este look Que fue Esta mochila No quiero que vean todo completo Así que pues lo van a ver Hasta el final Y lo más importante Creo que estaba equivocada Esta es mi cosa favorita La verdad Creo que es un look Increíble Y no sé pues La primera cosa Es esta parte de abajo Y la segunda cosa Es Esta parte de arriba ¡Woo! Estoy muy emocionada Ya quiero ver el resultado final Así que Me voy a probar las cosas Sí, ya sé Ya no voy a hablar tanto Pico ¡Vamos! ¡Vamos! Moche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por último lo que voy a hacer es que les voy a enseñar qué es lo que hay adentro de las bolsas de estas extrañas criaturas y pues bueno, ¡entendemos! La primera cosa que encuentro aquí adentro es obviamente un celular para, no sé, tienes que estar aprendido todo el día de Instagram unos audífonos, un labial, unos lentes obviamente un tacón por si necesitas un repuesto un martillo y por último un vaso con agua Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo para mí fue muy divertido también fue muy estresante fue muy tardado y fue muy caro Si les gustó este video denle like compartan, suscríbanse en el botoncito rojo de acá abajo activen la campanita de notificaciones y pues bueno ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Hasta luego!